Y esa misma manera de trabajar, porque Wisin me da la impresión que el llevadero es como que, dale, oye, vamos a tratarlo, vamos a darle, vamos para adelante, sin miedo. Pero, ¿y Don Omar? Don Omar depende del tema. Es un poquito más difícil, pero si le gusta el tema, se monta y hace, por lo menos conmigo en ese tema también yo lo coché, fíjate. Wow, coché, Don Omar debe estar cabrón. Qué casualidad que ese tema es el sonido que, yo digo que ese es el sonido que la gente está buscando. Todo el que lo ha escuchado, nadie lo ha escuchado todavía del público, pero yo fui al estudio y yo estaba asustado, temblando, porque yo quería que Don tirara como, que tirara como el Don, tú sabes, que a la gente le gusta. Y yo le decía, mira, dale, no dale. Y en una me miró mal y todo, y yo decía, bien, la gata para aquí. Pero es que ahí es que viene la diferencia de un beatmaker, como tú dijiste ahorita, y un productor, ¿me entiendes? No es simplemente tener, ah, tengo una pista y te la envío y haz tú por ahí a lo que tú quieras. Hay una visión de, aquí, así le va a caer tú. Este va a ser el flow. Esto es presentar un concepto completo. Muchas veces presentamos temas ya con letras de todo, que era prácticamente el artista venir y montar sillas. Yo creo que grabando el tema, en el cocheo, diciéndole, no, dale de nuevo, Don me dijo, vengalo tú. Yo creo que es un momento de eso en el estudio. ¿Quién es? Siempre que se habla de Don, se utilizan palabras grandes a la hora de su desempeño en el estudio. ¿Qué es lo que lo hace tan grande y tan icónico que todo el mundo dice, cabrón, este tipo es un animal en el estudio? Bueno, yo recuerdo para los temas de, ¿cuál fue? Blin, blin, que es uno de los temas legendarios, clásicos del género. Oye, entró a la cabina y eso fue, disparó ya y me fui. Mira, el hombre tiraba y rompía los temas. Bien seguro, que es bien seguro en el mic. Súper seguro, por ejemplo, también el tema de Dale, Don Dale. Yo digo que Don Omar, yo siempre le digo a la gente, Don siempre fue una estrella antes de estar pegado. Porque cuando nosotros estábamos trabajando en Dale, Don Dale, él llegó al estudio. Que tú sabes que es una de las canciones que abrió, que mucha gente no sabe esto. Porque, yo siempre sumo las historias que son las que son, las historias que son las que son de sobre el género. Eso fue uno de los primeros temas que sonó en Nueva York, que fue abriendo puertas al género. Nosotros fuimos a la radio a hacer entrevistas en New York, a la mega, que tú sabes que la audiencia de esa emisora enorme. Y Dale, Don Dale ya estaba sonando. Y se sentía la gente llamando y se sentía él. Y ese fue uno de los primeros temas que empezó a abrir. Dale, Don Dale y Tego Calderón. Esos fueron de los temas que abrió el género a nivel mundial. ¿Qué es lo que ustedes entienden que hizo clic en la fanaticada con Dale, Don Dale? Antes que se... Lo que te iba a decir... Ese disco en general. Lo que te iba a decir cuando él fue a grabar, que estábamos hablando de Don, antes que se me olvide esa parte. Que él entró por allí corriendo como una estrella, una superestrella. Voy a grabar lo mío, pum, pum, grabó, pum, y se fue. Y yo decía, este artista viene... Y todavía no era el dono mal que era. Y ya él se comportaba así desde esos tiempos. O sea, que entró y grababa y se iba. Y yo decía, ¿por qué no se queda ahí para arreglarle dos o tres cositas? Champion mentality. Champion mentality, desde el principio de su carrera. Y ahora lo que me estabas diciendo lo otro. ¿Qué tenía, verdad? ¿Quién más que ustedes de código o quizás patrones musicales o quizás melodías? ¿Qué es lo que ustedes entienden que hizo clic en la mente de la fanaticada? ¿Y por qué es que Dale, Don Dale explotó al nivel que explotó? Mira, ya el género... Maybe el chicle... Es que digo, es una pregunta imposible de responder con certeza. Ya veníamos haciendo una base. Ya veníamos trabajando con Estoritito. Ya hemos hecho Baila Morena, creo que... Ya veníamos haciendo una base de... Se veía el crecimiento del género. Poquito a poco se iba metiendo, iba gustando aquí en Puerto Rico. Bueno, se estaban trabajando discos de Estoritito en ese momento. De La Reconquista. Wisin y Yandel. En el 2000... ¿Dos por ahí? Dos por ahí, 2003. Yo diría. Guataúba, que fue un disco... Se estaban trabajando tantos discos a la vez. Y entonces, yo creo que al salir toda esa música así, de repente, diferente. Porque fue como que nos dieron la oportunidad de trabajar a nosotros y ahí salieron todos esos temas a la vez. No, y yo era uno de... Yo creo que yo soy el fanático número uno del género. Yo escuchaba... Bueno, el número dos, porque el que está conmigo ahí es el número uno. Yo escuchaba todas las canciones del underground y me las aprendía de memoria. Desde el cantante más malo al más duro. Y esa era mi misión. Escuchar reggaetón. Todo lo que salía. Playero, DJ Chiclín, DJ Estefano, DJ Wichy. ¿Sabes? Eso fue un movimiento. Toda esa gente formaron parte de... ¿Sabes? Esta gente pusieron... Inspiraron a todos los artistas a empezar un género que... Lo que es ahora. Que hubieron mucha gente, como se dice, creando, trabajando para lograr lo que... Y haciendo las zapatas. Las zapatas. De esta cuestión.